Bueno, no sé si esto se puede considerar un tutorial, el hecho es que iba a comenzar a grabar un video en el que os iba a enseñar a cómo rebuildear vuestro proyecto de la 5.1 a la 5.2, por ejemplo una transferencia, en mi caso mi proyecto se había jodido completamente y tenía que rebuildearlo a mano. Como vais a ver, no os puedo enseñar prácticamente nada porque me lo ha solucionado automáticamente el destino, no sé qué cojones ha pasado, que me he quedado loco y no sé, estoy grabando este video directamente, así que nada, os dejo por el resultado de que insistiendo yo creo que muchas veces es el resultado. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro más. El día de hoy os vengo a enseñar a cómo rebuildear, cómo solucionar el problema que normalmente mucha gente tiene a la hora de pasar un proyecto de una versión a otra. Disculpadme la voz, la tengo reventada y nada. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro video más en el día de hoy. Ok, se me ha arreglado solo. Vale, genial.